La razón que Dios nos ha dado, esa capacidad intelectual, tiene como fin fundamental la verdad. Según dice santo Tomás, la verdad es el objetivo, la finalidad de la razón, encontrar la verdad, descubrir la verdad y sobre todo vivir en la verdad. Cuando una persona vive en la mentira, es una persona que no es feliz plenamente, que no es auténtica, porque no alcanza aquello que es fundamental. Que es la verdad. Más allá de la razón, tenemos también la fe, que nos ayuda, diría Juan Pablo II, es un ala que nos levanta, que nos eleva hacia realidades superiores, que la razón no puede alcanzar. Entonces, en el conocimiento de Dios, tenemos estas dos alas, la razón y la fe. La razón que nos hace descubrir en la creación tantas cosas maravillosas, hermosas, que son signos de la presencia de Dios. Y a su vez, la fe nos levanta más allá de nuestra pequeña posibilidad para descubrir precisamente a ese Dios que es creador, a ese Dios que nos ha dado la vida y que nos mantiene en la existencia. Ustedes conocerán probablemente la escultura de la piedad de Miguel Ángel. Cuando uno la observa, la ve, casi podríamos decir que entra en un éxtasis estético de belleza, que es muy hermosa la estatua. Cuando uno ve esa estatua, uno dice quién la hizo, porque es evidente que no es casual, alguien la ha hecho. En este caso, el autor es Miguel Ángel. Cuando nosotros vemos un paisaje hermoso, una flor, un atardecer, el mar, descubrimos la belleza. Y tendríamos que preguntarnos también, ¿quién ha hecho todo esto? Y aquí nos vendría el autor, Dios como creador de toda la creación. Gracias.